¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Esta cruz de inversión! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Esta cruz de inversión! ¡Esta cruz de inversión! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz, brinando por su amor! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! ¡Aquí me diré, que he llevado, tanto de pena ser de paz! E-O 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 Mie Mie Y le regalo a los afuerzos con 500 abbiamo ¡Gracias! 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 Y van a salir un cantico, un cantón De esos que saben hacer Los argentinos Que para eso se pintan ustedes ¡Echemos! ¡Ustedes tratenos algo! ¡Algo de ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!